Bueno pues, hola y bienvenidos a un nuevo capítulo de Pokémon Let's Go Pikachu Seguimos aquí en Pueblo Lavanda, acabamos de salir de la casa del señor Fuji A la ruta 12, como recordarán nos otorgó la Pokéflauta Entonces pues vamos para acá, despertar al Snorlax, a seguir hacia Ciudad Fucsia Aunque tengo la intención de ir primero al gimnasio de Azulona Pero quiero llegar a Fucsia para ver lo del Go Park y todo eso Vamos a ver que hay acá arriba, ya que no le pude hablar al guardia ¿Tú qué dices? Nada importante La Torre Pokémon, este MT ya no... Oh, respiro, oye, un MT más Vámonos Y bien, pues ahora sí seguimos nuestro camino Aquí seguramente habrá entrenadores de esos pescadores o de tipo agua Porque es lo que más abunda por aquí Vamos a ponernos... Podría ser Pikachita, podría ser Gloom Pero creo que va a ser Gloom mejor Que suba a nivel 35 más o menos Y luego lo evoluciono Vamos a pelear contra este Después vamos a ir esquivando uno que otro Solo por si no hay tantos Pues para pelear contra algunos cuantos Y si sí hay muchos, pues... Ya esquivaré los que se pueda Saca un Star y... Venga, Gloom Que pronto serás un Vile Plume Supongo que con un Absorber... Uh, rapidez Una estrella lanzando estrellas Qué tico Uh Pensé que le iba a tirar de uno Nos va a hacer daño otra vez Un rayo confuso Y espero no golpearnos a nosotros mismos Porque si no esto se complica más de lo necesario Nada, Absorber y adiós Perfecto Staryu eliminado Y... 182 puntos de experiencia El resto del equipo también El pescador pierde Y 1080 por ganarle Bien Bueno, como les decía ahorita Lo que nos interesa es llegar a donde está el Snorlax durmiendo Uh Pensé que me iba a ver Y... Despertarlo Atraparlo Y seguir hasta Fucsia Ya que podamos... Bueno, ya que hayamos llegado ahí Y que podamos volar directamente Pues ver si vamos a Azulona Primero al gimnasio de por allá Vamos a esperar que se voltee Esperamos que gire Y ya Un repelente Espero que no esté muy lejos de Snorlax Debería estar aquí cerca Aquí... Ah, pensé que habíamos llegado a algún lugar interesante Pero no Es por aquí Vámonos por aquí Estos pagan bien Vamos a pelear contra este Y sirve que agarramos ese objeto Entre estos y los viejillos Eh... La verdad es que pagan bastante decente Y estos a veces dan... Ultra Balls Entonces... Pues está bien pelear contra estos entrenadores Uy... Saca un Tanchela Contra mi pequeño Gloom No es la mejor idea Podría ganarle Pero vamos con nuestro Charmeleon También para que se vaya acercando a su máximo potencial Como Charizard Vamos a ver que nos hace Tanchela Mega gotar ¿Cuánto nos quita con eso? Nada Nada Tenemos Asquaz únicamente Esperaría aprender Mínimo girofuego pronto Si no es que... Conseguimos primero la MT con... Creo que era en el séptimo gimnasio El de Isla Canela La MT de Llamarada O de Lanzayamas Lo que consiga primero Pero... Ya tengo que enseñarle otro ataque A este Charmeleon Asquaz Sí debería caer Ese Tanchela Ahí está Muerto ¿Quién atropoque? ¿Será de agua o será de planta? No lo sé 425 Gloom también El resto del equipo también Y... Onix Entonces ahora sí conviene Traer a Gloom De regreso Y... Listo Pelea resuelta No creo que Onix aguante Un ataque de Gloom Quizás ataque primero Onix Depende del nivel que tenga Creo que con esto Uh... Ataca primero Así que somos lentísimos Pero no nos hace nada Y con esto Adiós Sonix Ahí está Resuelto el asunto Y bien Pues entrenador guay derrotado Vamos a ver cuánto nos paga Que solo vine por el dinero Y por el objeto que está aquí atrás Sí... Punto de experiencia Gravel era nivel 34 Interesante Necesito conseguir con quién evolucionarlo Y 2900 5 Ultra Balls Como les digo Pagan bien y dan buenos objetos Y aquí... Más Ultra Balls Técnicamente esta batalla Nos dio 8 Ultra Balls Llegamos al Snorlax Al fin Entonces pues Llegó la hora Supongo que guardaré Por si Se escapa por cualquier cosa Entonces guardamos Y ahora sí ¿Quieres usar la Pokeflauta? Sí Has tocado la Pokeflauta ¿Cuánto dura esto? ¡Uh! Se levanta Snorlax Se ha despertado Te está mirando con cara de tener hambre ¡Sticker! ¿Quién dijo eso? ¿Qué? ¿Cómo llegó ahí? Hay algo que se me olvidó decirte Cuando te entregué la Pokeflauta ¡Oh vaya! Veo que he llegado en buen momento Cuando Snorlax despierta Confunde la primera cosa que ve con comida Intenta zampársela A veces le pasa con entrenadores Y bueno Se ha llegado a balanzar sobre alguno Para tratar De hincarle el diente ¡Criaturita! Puede ser bastante peligroso Si ese día es el caso Lo mejor que puedes hacer es Combatir contra él Hasta que se calme Una vez que lo hayas vencido Y se tranquilice Podrás capturarlo Como cualquier otro Pokémon ¡Salvaje! No me dije que le tenía que dar otra vez Se balanza sobre ti Con cara de sueño Y se viene el combate Contra Snorlax Un Snorlax salvaje Corta el paso Y aumenta el ataque ¿Por qué? Ni que estuviéramos en Alola Con los dominantes Bueno Gloom ¿Qué tal te va contra el pequeño Snorlax? ¿En serio? Es lentísimo Y evita un ataque Bien No nos quita tanto con lengüetazo Vamos con polvo veneno Asegurarnos la victoria Envenenándola A no ser que tenga descanso Era el que los curaba No recuerdo bien Pero se dormía Así que de todos modos No hay problema con eso Paralizada Bien Ahí va el veneno Poco a poco Nosotros ¿Qué podemos hacer? Aumentamos nuestro ataque Otro lengüetazo Deberíamos aguantar otro lengüetazo Tal vez dos Pero ahorita Bueno Aumentamos el ataque especial Para tirarle un buen mega gotar Y ver cuánto le podemos quitar Entonces nos volvemos a subir Un poco esto Golpe cabeza No sé si vaya a aguantar eso No Bien Esto ya va más en serio Snorlax Entonces ¿Qué tenemos por aquí? Pikachu Es la mejor opción Si se puso serio Pues Vamos con nuestra mejor atacante Por el momento Doble patada ¿Cuánto te hace? Una patada Dos patadas Uff Esperaba que le hiciera más Pero con una más Uff Esquivamos Perfecto Con una más es suficiente Con el veneno Y lo que le va a quitar Ahí está En rojo Otra doble patada Debería ser más que suficiente Y bien Pues Snorlax Vencido Adiós Snorlax Buen intento Y se viene El momento De capturar A Snorlax Y es grande No solo por el tamaño Sino porque Ahí decía grande Literalmente Es grande En fin Damos una valla Y vamos con Honor Ball Son Pokémon Algo así como Exclusivos Así que Honor Ball Se escapa De la primera También Intentaré En su momento Las aves Con Honor Ball A ver qué tal me va Espero tener suficientes Estos ya sé Que al final del juego Salen en la cueva celeste Pero Este Y creo que hay otro Por No recuerdo bien Por qué zona Creo que por ciudad Azulona Hacia la izquierda Hay otro Snorlax Entonces Bueno Esos dos van a ir Con Honor Ball O eso Trataré de hacer Viene el tiro Excelente Dos Tres Y ya Ahí están Esperaba que tardara Un poquito más O que tuviera que usar Más vallas Pero Nah Así está bien Y 1285 Experiencia Muy bien Charmeleon Nivel 30 Yerados Nivel 26 Pikachu Como ya vimos Nivel 32 Cola Dragón Para Yerados Sí Porque creo que tiene Salpicadura todavía Adiós Salpicadura Y no le he puesto Un movimiento De ataque Hablando de Ciudad Azulona Creo que voy a ir Al centro comercial Allá Para Ponerle Bueno Más bien Para comprar La MT De cascada Ponerle Cascada Porque no sé Cuando aprende Un ataque De agua Me has dejado Boquiabierto Sticker Muy bien Hecho Escucha Hay algunos Pokémon Que intentarán Atacarte Al igual Que ha hecho Snorlax Ahora mismo Si quieres Capturarlos Primero tendrás Que vencerlos En combate ¿Me entiendes? Primero los derribas Y luego lanzas La Pokéball Pues nada Hasta luego Hasta luego Y se desaparece Igual que Como llegó Maldito viejillo Flash En fin Uff Casi Vamos Me hubiera visto Es que yo Recuerde Siempre Traían Magikarps Bueno Si alguno Llevaba Por ejemplo Tentaculia Pero Muchos Llevaban Llevaban Magikarps Tenemos que Llegar Pronto A recuperar A Glue Para que Siga sumando Experiencia Y como les digo Yo creo que voy a ir A otro Kingler Yo espero Magikarp Hay que ir a Ciudad Azulona A pelear El Simasio Y por SMT Para Guiar A2 Kingler Aguantará Un Rayo Vamos a intentar Con Rayo No Adiós Kingler También le quiero Cambiar ya la ropa A Pikachita Y yo también Ya no estamos En tiempos Fúnebres De Ahí en Ahí en La torre Pokémon Así que Ya Es momento De Cambiarnos El look Pues bueno Ahorita vamos a Seguir hasta acá Esta es una Creo que Es la casa Del Señor Ese que Dijeron Que había Un señor Olvidadizo A ver Veamos Yo soy Soy Eh Cáspita ¿Quién soy? No recuerdo Nada de nada Oye Jovencito ¿Tú sabes Quién soy? El quito Movimientos El yayo Mágico ¿El yayo Mágico? Pero Qué prodigio De nombre Es como Música Para mis Oídos Tiene que Hacer eso No cabe El yayo Mágico Muchas gracias Por hacerme Reconar Quién soy Aquí tienes Como agradecimiento Y nos regala La MT Brillo Mágico Bien Gracias Abuelo Uff Bueno Sigamos Nuestro camino Se supone Que ya pasamos El snorlax Era el cruce Con la ruta 11 Creo Vamos Vamos a dejar Ese ahí Que vea El mar Con este No Tampoco voy a pelear Por ahorita Puedo tomar Ese objeto Zip Como les decía El cruce con la ruta 11 Que iba a Ciudad Carmín Me parece Entonces por aquí Abajo Ya deberíamos Estar cerca De llegar A Ciudad Fucsia Queda un buen Caminito Pero pues bueno Podemos ir Para allá Instructor ahí Después vengo A pelear Con todos Creo que es Por acá Si Seguimos Por acá Abajo Un king Se acaba De ir Quería Ese kingler Bueno Por aquí Podría evitar A estos Uff Está lleno De entrenadores Por aquí No puedo pasar Esa me va a ver Sí o sí Por aquí También Ese me va a ver Entonces regresamos Creo que Quepo por esta orilla Ese gira Perfecto Uff Aquí hay otra Entonces vámonos Por allá Con el que gira Volteate Bien Volteate Bien Y Este también Vamos a esperar Que se mueva Que se vuelva a mover Pasamos Uh Ese también Gira Pero creo Que no es Por acá Ahí está Uh Giraba para arriba Y yo estaba parado Justo ahí Hace un momento Este lo podemos esquivar Sí Y aquí ya no hay nada Y creo que Ya lo logramos Desde aquí No sé si me alcance A ver hasta acá Pero bueno Vámonos por este lado Y bueno Ya Uff Bueno este no había manera De esquivarlo Seguramente No me apetece nada Pero combatamos Bueno Ya esquivé bastantes Así que Creo que está bien Combatir contra uno Más por aquí Ornitólogo Bernie Tu jaula Está vacía Amigo ¿Por qué traes Una jaula Si la llevas En Pokémon Venga Pigashira Creo que Todos sabemos Cómo va a acabar Esto Nivel Uh Este entrenador Ya tiene Pokémon A buen nivel Quizás me convendría Ir Y En serio Sobrevillo Ir y Lebelear Un poquito Porque si no Más adelante Y en los gimnasios Yo creo que me va A costar Un poco Están algo Están algo Bajos mis Pokés Creo que Gloom Iba en 32 Charmander Apenas llegó A 30 Pikashita Si va Como a 32 Llegando a 33 Pero Creo que es momento De subir un poco Mis Pokés Porque si no Voy a llegar Muy justo Y no me gusta Pero había tiempo En que Me maten Y regresar Y así Entonces yo creo Que después de esta batalla Voy a ir a levelear Un poquito Pero bueno Ahorita Encarguémonos De este Fearow Ya solo queda Un pikaturbo Más No sé Si lo aguante Venga Vigachita En serio Los dos Se quedaron Igual Y los dos Usan lo mismo Si su agilidad Pilla con Bueno Igual Pikaturbo Tiene prioridad Así que La velocidad Me da igual Adiós Fearow Bang Y listo Ornitolo Goberni Derrotado Y como les digo Creo que me regresaría A enfrentar a todos Esos entrenadores A levelear un poquitico Y después Seguimos nuestro camino Desde aquí Pikachita Por cierto Sube a nivel 33 Ya era hora Y Ahora destaca Mucho en velocidad Pikachita Bueno Págame Y como les dije Los dejo por un momentito Y regreso Ya cuando Leveleé Bien Chavalinos Un Venomot Ya estoy aquí De regreso Fui a levelear Un poquitito Aquí se podrán Dar cuenta Gloom ya está El 35 Pikachita El 36 Charmilian El 34 Regresé a combatir Pues técnicamente Con todos los entrenadores Que me salté En la primer parte Del video Entrenador Guay Vamos a ver Estos generalmente Son fuertes Pero bueno Vamos a ver Si lo que hicimos Sirvió de algo Y el punto Es que nos paga bien Y nos da Super Digo Ultra Balls Entonces está Mucho bien Cleo Con 3 Pokés Empezando con un Vaporeon Vamos a Gloom Creo que Gloom Se puede hacer cargo A no ser que ese Vaporeon Está a nivel 40 ¿Cuánto le hace Gloom? Raya Aurora Eso es un problema Con Megagotar Nos recuperamos Aguantamos otro Raya Aurora Le tiramos otro Megagotar Creo que solo le alcanzamos A tirar dos Otro Raya Aurora Ya me la esperaba Con Megagotar Lo tirábamos Con un Megagotar Más me parece Pero no sé Si aguantamos Otro Rayo Aurora Vamos a jugarnos La Megagotar Raya Aurora Sobrevive Gloom Wow Ni día me esperaba Eso la verdad Pero bueno Ambos quedaron A nada Pensé que moría Con uno Ese Vaporeon Pero bueno Gigachita Tendrás que encargarte Tú Porque ahora sí No hay manera De que aguantemos El último Rayo Aurora Rayo Aurora No debería ser No mucho A pesar de que Haya diferencia De la diferencia De nivel Creo que me excedí Con el Picaturbo Pero bueno Por si acaso Se le ocurría Darle un Restaurar Todo 700 700 Y el resto También Nadie sube Cleo saca Sun Slash Uff Si fuera el de Alola No había problema Porque creo que es Hielo Acero ¿No? Entonces Con Con Pikachita Podríamos Con doble pata En fin Avencia Para que no nos toque Con Supongo que tendrá Terremoto No recuerdo Si aprende Terremoto Debería Un de los pocos Ataques Tierra Aparece de excavar Aquí Curamos a Gloom Lo preparamos Para el combate Cuchillada Cuchillada Y muerto Y muerto Ahora si sacamos A Gloom Y se supone Que con un Mega Gotar Debería ser suficiente No estoy seguro De Que tanto Le podamos hacer Con la diferencia De nivel Con Además de que nos va a atacar Dodrio Otra vez tenemos que cambiar Porque nos mataría Nuestro Gloom El ave que no vuela Pero Pikachita Se puede encargar Tu tipo volador Sin que te despegues Del suelo Te va a costar Bastante Dodrio Ahí está Dodrio ¿Quién es más rápido? Pikachita Chetada O Dodrio Bueno Tenemos prioridad No importa Otro que se queda Nada Patado asalto Lo evitamos Y se va a hacer daño Solo La peor derrota Que puede sufrir Fallar en un ataque Que te cause daño Cuando lo fallas En fin Cleo No me convence El nivel Al que andamos Creo que Nos estamos complicando De más Pero bueno Le da algo de interés A esto Vamos a ver Que Un objeto Vamos a ver Que hay allá arriba A ver Aquí con esto Supongo que si paso Por atrás No hay problema Pero quería saber Que había arriba Quizás haya más objetos Por allá Esta si está pegada A la orilla Así que Vámonos de regreso Por arriba Nada más está Un instructor Así que Podríamos evitarla Y no deberíamos Estar ya tan lejos De Ciudad Fucsia Quiero llegar ahí Para ya poder Volar directo De Fucsia a Zulona De Azulona a Fucsia Y hacer esos gimnasios Como les digo Quiero hacer primero El de Azulona ¿Qué encontraste Charmy? La vegetación Una valla Piña Bueno Todas se las come Pikachu Al final Por aquí Creo que no hay más Entrenadores Está bien Para irse rápido De evitar Uh 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 Surf Pero Yerados Es físico Entonces no me sirve Por eso quiero cascada En fin Creo que ya está quedando Suficientemente largo Y algo que quería hacer Les dije Que al principio del video Que cuando llegara Nivel 35 Era esto Usar una piedra hoja Para evolucionar A nuestro Gloom Que finalmente Se convierta en Vileplum Adiós Esa extraña Bola horrible Y se viene Nuestro muñequito azul Con la floresota En la cabeza Entonces Ahí está La gran flor De Vileplum Evolución Otra vez en un video Hemos hecho muchas evoluciones En capítulos Lástima que la de Grabe el era golem No se vaya a poder hacer Porque cuando se Intercambia Pues Evoluciona al otro A no ser que la cancele Y me lo regrese Pero igual Pienso hacerlo En presencial Para local En portátil Así que no puedo grabar Entonces Pues se perderán eso Pero bueno Ahí está nuestro Vileplum Me equivoqué Ahí está nuestro Vileplum Ahora sí Afuera de la Pokeball Y ahí está Oh bueno Mot Pero es momento De despedirnos Ya está suficientemente Largo este capítulo Y entonces Pues ya saben Si les gustó Mientras rasco a Pikachu Denle like Comenten Suscríbanse Compartan Activen la campana Y nos vemos En un próximo capítulo De Pokémon Let's go Pikachu Ya estoy de regreso Después de una semanita Más o menos De descanso Pero bueno Ya estoy por aquí Vamos a darle con todo Tratar de avanzar Esto rapidito Y bueno Nos vemos En el próximo capítulo Hasta luego Chavales Squeeze And zip Chavales 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 Chavales